El diputado Pascual Sigala de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de Michoacán adelanta que este miércoles veintinueve de marzo se resolverá todo el andamiaje jurídico, todo lo que corresponde a la administración estatal para el establecimiento de la zona económica especial. Esta es la gran apuesta para la generación de empleos y desarrollo en Michoacán, que es lo importante que las personas de la región se vean beneficiadas con esta obra, con esta zona económica especial. Mañana resolvemos todo lo que tiene que ver en materia legislativa por lo pronto con la zona económica especial, el decreto y la ley. Estos dos instrumentos que le van a dar al a la entidad la posibilidad ya de que este andamiaje legal empiece a a caminar y a dar frutos porque esa es una gran apuesta, la la zona económica especial de Lázaro Cárdenas es una gran apuesta para la generación de empleos y el desarrollo de esa zona. No se trata sólo de poder lograr la atracción de de los grandes empresarios. De poco serviría una zona económica especial que sólo pretenda darles albergue y cobijo a las grandes empresas. No, es eso, pero lo más importante es que que estas empresas, que estos negocios generen el desarrollo y el empleo que necesitamos. A eso le apostamos, a que en el puerto haya muchas mejores condiciones, empleos bien pagados y desarrollo que sin duda va a detonar no sólo Lázaro Cárdenas, va a detonar una buena parte de la región, de la tierra caliente de nuestro estado.